Con enorme alegría, orgullo y agradecimiento, ya casi 23 años nos tocó pronunciar unas palabras durante la entrega de Chávez y hoy nos toca hacer una reseña de cómo empezó todo y lo vivido por todos estos años con el motivo de esta entrega de los títulos de propiedad. Fue por los años 90 que empezó a gestarse la idea de un plan de MEVIR para Paso Bonilla. La idea surgió de algunos vecinos reunidos en nuestra querida escuela número 26 de Paso Bonilla. En ese momento con la maestra Rosana Landó como directora, Gualdemar Correa, la señora Angélica Dini, entre otros, comenzó a andar lo que era un sueño y de repente nos vimos involucrados en la comisión pro viviendas de MEVIR Bonilla. Tarea que asumimos con mucha responsabilidad y seriedad que el tema así lo requería. Ahí se empezó a juntar las firmas de aspirantes con Guilmar Silva, Valdemar Correa, Carlos Pintos, Silvia Sánchez que actuaba como nuestra secretaria y quien les habla. Luego habría que llevar las firmas a MEVIR, MEVIR Central Montevideo, cosa que hicimos un par de veces aún sin conocer la capital. Siempre con la ayuda de la señora Iralina Núñez, algún otro vecino que no era aspirante a viviendas y así mismo nos ayudó siempre. María Cipriana Miqueiro Cabrera, homenaje a quien donó el terreno para la construcción del primer plan de viviendas de MEVIR en la localidad. Se reconoce a una vecina muy querida de Paso Bonilla y en el departamento de Tacuarembó. Fuerte aplauso. Muchas felicidades porque son la primera localidad que en el momento de escriturar tiene un nombre. Lo hemos luchado y luchado y recién ustedes son los primeros que aceptaron la oferta. Felicitaciones. Saludamos la presencia de nuestro intendente, este profesor Wilson Esquerra, secretario general de la Intendencia, doctor José Lómenéndez. Saludamos también a la encargada de la Junta, Natalia Mora y demás autoridades. Bueno, para mí es más que emocionante estar acá, me imagino para ustedes, un día muy especial. Especial porque después, como dijo el compañero de vivienda, pasaron muchos años trabajando, pero lo más importante que quiero resaltar hoy, ya lo dijo el señor, el trabajo que tuvieron las mujeres de las familias. También los hombres trabajaron, pero creo que siempre la mujer es la que trabaja en la casa, la que forma una familia y la que está siempre pendiente. Dado que están las autoridades de MEVIR acá, me jubilé y estoy muy separado de MEVIR, a pesar de que, como decía don Alberto Gallinal, después que uno trabaja en MEVIR, no se puede desprender nunca más. Y cada vez que pienso que lo que me dijo un día en la Dural, lo tengo siempre presente. Estábamos don Alberto y me dice, estaba lloviendo y me dice, no se olvide usted que es del medio Dural, dice que hay varios niños que se les llueve el rancho, piense en ellos y construya más vivienda. El hogar indudablemente es algo fundamental, prioritario, el techo, la vivienda. Así que bueno, felicitarlos. Felicitarlos por este día especial que están viviendo hoy, felicitarlos por el esfuerzo, felicitarlos por creer, por sentir, por ir para adelante, que esas cosas también son buenas de reconocer. Y que hay familias que también alimentan el sueño de ustedes. Entonces, nosotros hemos recibido ya algunas firmas de Bonilla y Batoví, que han sido y están siendo elevadas. Los vecinos han hecho esta gestión junto con Natalia Mora, la encargada de la Junta en la zona. Así que bueno, esperemos que en el corto plazo también podamos, nosotros desde la Intendencia, seguir colaborando con los terrenos y seguir viendo la forma de colaborar con estos planes que son sumamente importantes. Gracias. Gracias.